Bueno, yo lo que dije lo sostengo, no he borrado un solo tweet, mis artículos se publican. Por eso no estabas en ese... No, probablemente encuentres críticas también muy fuertes a muchas cosas, pero eso no quita que uno tenga la necesidad de tratar de pensar en el país. Yo fui a votar, voté por mi ley y lo hice pensando, concentrándome en quién creía yo que era el mejor presidente para la Argentina el lunes. Y me parece que, obviamente, entre la continuidad del fracaso garantizada por un personaje nefasto, probablemente el mejor exponente de lo peor del peronismo, por decirlo así, que era Massa, me parece que claramente había que darle una oportunidad a otra cosa. Ahora, yo te pregunto, ¿sos diputado por un espacio que sigue existiendo? ¿Se disolvió? Yo soy diputado por el PRO, sí, claro que existe. ¿El PRO, sí? Sí. ¿Y la alianza...? Yo supongo que sí, la verdad es que no he visto ningún mensaje, tenemos un chat del Interbloc que no ha habido ningún mensaje de ruptura, ni polémicas, ni nada. Carrió decretó que estaba terminado y se fue, bueno, qué sé yo. Pero recordemos... Carrió se fue de UNEN. Recordemosle a la gente que ¿cuándo fue? ¿La elección el domingo? ¿Cuándo fue que se sentaron Petri y Bullrich? El martes. Sin avisarle absolutamente a nadie, aparentemente nadie sabía que habían decidido apoyar a Milen en el balotaje. Porque lo hicieron también a título personal, dijeron nosotros lo hacemos, no como representantes partidarios, lo hacemos como la fórmula que fue. ¿Quién fue hasta hace cinco minutos candidata, nada más y nada menos, que la presidenta del espacio? ¿Habla a título personal apoyando en un balotaje? Por supuesto, legitimada por los votos, no nos olvidemos, pasa desapercibido esto, claramente, porque no quiero disfrazar lo que ha sido para nosotros una desilusión y una derrota en Juntos por el Cambio, eso está claro. Dicho esto, dentro de Juntos por el Cambio hubo una victoria muy clara, muy neta, del sector, de Patricia Bullrich, digamos, lo que queríamos, cambios más profundos y más acelerados, sobre el sector que quería, que tenía otro esquema, eso también fue muy claro, fue una confirmación del liderazgo de Patricia, y Patricia sobre la base de ese liderazgo, junto a Luis Petri, a título personal... Perdóname, ¿es a título personal o legitimada por los votos que sacó? Las dos cosas, a título personal, legitimada por los votos que sacó. Pero si salís a hablar, legitimada por los votos que sacaste, no es a título personal. Sí, ¿cómo que no? Claro, por supuesto, si a mí me votan... Pero los votos son del espacio, no fueron de ella. Los votos fueron claramente... A ver, en el espacio había dos propuestas políticas. ¿Sí? Una propuesta política era el cambio, un cambio fuerte, y eso fue lo que votó el absoluto... Además, permíteme que a veces las cosas tienen confirmación no solo por el origen, también por el resultado, ¿no? Se esperaba, salieron... El sector que fue derrotado durante la interna de Juntos por el Cambio, salió a decir que había que mantener una posición neutral, prácticamente, llamaron a votar en blanco. Algunos, como Morales, llamó claramente, mensajes muy claros a favor de Massa. Pero digamos que salieron a votar en blanco. El voto en blanco en el ballotage fue menor que el anterior, 1.4, una cosa por debajo de los mínimos históricos. Es decir, la decisión de Patricia y de Mauricio no solamente tuvo una legitimidad de origen, tuvo también una legitimidad porque todos los votos de Juntos por el Cambio fueron a Milley, casi todos. Era el 56 que saca Milley, son los 30, que era el voto duro de él, más los 24 de Patricia y algunos que le cayeron de Schiaret. Durán Barba te lo discute, ¿no? Durán Barba... No, qué sé yo, te discute que hayan calzado como exactamente así. ¿Tiene que ser, tiene que mantenerse como Presidenta del PRO? Ahora que Frigerio Torra dicen, bueno, si va a ser Ministra, tiene que dejar el cargo como Presidenta del PRO. No veo por qué, no veo ningún obstáculo para eso. Si alguien lo ve, bueno, tendrá que esperar los términos de renovación de autoridades. Que no nos queda claro esta idea de si Patricia se está cortando sola, digamos. No, no hay que seguir. En una y otra decisión, perdón, eh. Digo, en una y otra decisión si Patricia Burlitz se está cortando sola o no, digamos. Con esto te preguntaba de la conferencia de prensa que dio con Petri, que nadie sabía. No sabemos si aceptó, ¿no? El Ministerio de Seguridad, pero aparentemente todos nos movemos con supuestos, porque la verdad es que no tenemos la confirmación oficial de nada, solamente, insisto, de Javier Milei, del ANSES, de Villarroel y no, bueno, me parece que no mucho más. Me parece bien que el Presidente se tome el tiempo necesario. Me parece que perdemos un poco la dimensión de las cosas, ¿no? Porque la pelea interna dentro de la Libertad Avanza y la... Digo, muchachos, venimos de cuatro años de tener a Cristina y Alberto peleándose públicamente. El gobierno diciendo un día que estaba con Israel, el otro día con los árabes, un día con... Un día éramos la puerta abierta para América Latina, para los rusos, el otro día había que repudiar la agresión. Digo, por favor. Entonces, por ahora, el gobierno, hasta donde yo sé, empieza... Pues no nos escandalicemos con esta interna que venimos de cuatro años. Es normal. ¿Cómo creen? Digo, ¿cómo? Porque aparte de esto, además, se le carga a la política. ¿Acá cómo es acá en el canal? Cuando cambian el director del canal. No hay un interna, no hay dos, tres candidatos, gente que se alinea de un lado, del otro. El que iba a ir, después no va, va el otro. Eso pasa acá, en la universidad. Bueno, aparte de las disputas de poder, que son lógicas, obviamente, en el caso de un gobierno nacional... ¿Va a ser un gobierno de coalición de la Libertad Avanza con el PRO, o de Millet con Macri? No sé, a mí me parece que el triunfo del domingo es un triunfo de la Libertad Avanza y de Javier Millet. Y nosotros acompañamos, no digo que no hayamos tenido... Acabo de decirte que prácticamente todos los votos de Juntos por el Cambio fueron a Millet. Y eso es un mérito, sobre todo, del liderazgo de Patricia, de Luis y de Mauricio. Pero el triunfo ha sido de ellos, claramente. Pero si ahora está Luis Caputo viajando, un exfuncionario de Macri a Estados Unidos, con Millet. Si se confirma que seguridad puede estar a cargo de Patricia Bulli. Las dos áreas de temas más críticos, seguridad y economía, viene de gente del PRO, es un gobierno bastante del macrismo. Bueno, la semana pasada decían que todo lo contrario, que a Patricia y a Mauricio los habían dejado pagando, que ahora cerraban con el peronismo. Me parece que hay que encuadrar la situación, que es lo que me parece que le importa a la gente. La situación es una situación desesperada. La situación de la economía argentina, estamos al borde de una hiper, tenemos este gobierno que venía a desendeudar, otra vez, 100.000 millones de dólares más de deuda, 50.000 millones de deuda del ELIC, es decir, una cosa monstruosa. Una inflación, digo, se preocupan por el futuro ministro de Economía. Yo tengo una sola cosa para decir sobre la designación del futuro ministro de Economía. Con tal de que no sea Massa, pongan a quien quiera. No, pero... Massa en un año metió, agarró el dólar a 270, lo dejó a más de 1.000. Agarró la inflación en 70, le dejó 140 para atrás, 300 para adelante. Casi 2 millones más de pobres en un año, un gobierno peronista, 2 millones más de pobres. Fernando, yo te tomo lo que vos estás diciendo, Fernando, pero... Entonces, bueno, pero es que la situación... No le den la economía al macrismo que recibió la inflación en 25, la entregó en 54. Vos... Tiene acuerdos con el fondo y le devolvió 45. No, 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 te equivocas. 45 mil palos. Lo que quiero decir es, obvio que Massa hizo un desastre en la gestión económica, lo que quiero decir es, le van a dar la gestión económica al macrismo, tampoco es que la rompió cuando... O la rompió en otro sentido. Mirá, si querés hacemos una evaluación, creo que la gente está más interesada en mirar para adelante, pero si querés hacemos una evaluación. Nosotros recibimos un país que estaba en las condiciones de ahora un poquito mejor. Recibimos déficit fiscal, déficit comercial, déficit energético, recibimos tarifas atrasadísimas y un dólar retrasadísimo como el que tenía la convertibilidad y tarifas como las que tenía el Rodrigazo. Desde luego que eso fue un problema. Desde luego que fue un problema corregirlo, llevó cuatro años y nosotros no estábamos orgullosos de los resultados. Pero la verdad, cuando uno hace la comparación, vos tenés que pensar que en los cuatro años del macrismo, vamos a tomar los elementos peores, aumentó la deuda en 70 mil millones. 70 mil millones de dólares es la mitad de lo que costaba el déficit fiscal. Vos tenías 7% de déficit fiscal prorrogado por cuatro años, eran 140 mil millones. Y de los 70 mil millones de dólares que se tomaron de deuda, en total, sobre la anterior, 30 mil fueron a las reservas. Nosotros dejamos 30 mil millones de dólares de reservas generales más y dejamos 12 mil millones de dólares al Banco Central. Entonces, la verdad es que cuando la situación, cuando hay momentos en los cuales vos estás en un país en el cual tenés dos formas de hacer ajustar, de ajustar las cosas. Uno es de manera racional, desde el Estado, que deberían defender los defensores del Estado, ordenado, tratando de ordenarlo, y otro por inflación. Los grandes crecimientos de la pobreza en Argentina no han sido nunca por ajustes del Estado. Yo lo he publicado estadísticamente en el último libro, que es el anteúltimo, Los años más felices. Y la demostración es muy simple. Uno puede comparar el periodo de ajuste de la Alianza, el de Menem, todos los periodos de ajuste desde el Estado, y nunca hay un crecimiento de la pobreza como el que hubo con la inflación. Los grandes crecimientos de la pobreza son el Rodrigazo, gobierno peronista, 1975... Pero, Fernando... Disculpe, déjame terminar. 1989, hiperinflación de Alfonsín. 1990, hiperinflación de Menem. Nadie se acuerda, porque las hiperinflaciones peronistas no se las recuerda a nadie. En el 2002 metieron 42% de inflación y metieron 2% a los jubilados y a los trabajadores. Y la pobreza de la Alianza, que era 38, saltó a 57. El último, con la inflación de ahora, subieron en un año 2 millones más de pobres, 5 puntos. No quiero estirar esto. Entonces, acá la prioridad de este gobierno es evitar que siga subiendo la inflación. Y va a ser muy difícil, porque vos tenés precios completamente retrasados y completamente diferentes. Tenés atraso cambiario, entonces matás... Digo, es un país de locos. Yo te lo traduzco, es un quilombo. Es un país de locos, es un país de locos, donde vos tenés un gobierno que dice defender la producción y el trabajo argentino y qué sé yo, y a los importadores le da un dólar que vale la mitad del que le paga a los exportadores. Yo solo estoy observando que, no sé por cuál es el motivo, mi ley se acerca a la gestión económica eligiendo gente de un periodo que el propio espacio junto por el cambio, dijo, tuvo un montón de quilomos al principio, le bajaron las tensiones, salieron mal del cepo, terminaron endeudándose por, si vos querés, cancherear la lluvia de inversiones. ¿A quién mira mi ley para empezar a armar su equipo económico? Vos tenés un diagnóstico del... Vos tenés un diagnóstico. Un diagnóstico que comparte mucha gente junto por el cambio. Puede ser que alguno lo comparta, yo no lo comparto, siempre lo he defendido. mi ley, no se sabe si porque no tiene plan, no tiene equipo, porque se le quemó el plan A, lo que sea, dice, che, que venga Caputo, se junta con Sturzenegger, y a uno le genera preguntas, porque no fueron que la recontra acertaron. Es eso nomás. Me parece muy bien que vos tengas todo el escepticismo. Yo te repito, nos dejaron a nosotros un país muy parecido al de ahora, un poco mejor, pero con... Vamos a ponerlo en términos que la gente entienda. Nos dejaron un país con la tarjeta reventada. Viste, vos tenés una empresa. Está bien. Tenés la tarjeta reventada, le debés a los bancos, le debés al carnicero, le debés a todo el mundo. Además de eso, estás en el veraz, por lo tanto, no podés pedir crédito. Nos dejaron reventados. Cuando vos agarrás, obviamente, tenés que hacer un esfuerzo para pagar la tarjeta, porque si no, no tenés futuro, no podés sacar un crédito, no podés operar, no podés hacer nada. Bueno, esa fue la situación que nosotros recibimos, y con errores, porque desde luego no digo que nuestra gestión ha sido un éxito, me parece que las consecuencias han sido, cuando las comparás con este gobierno que recibió un país que tenía equilibrio fiscal, tenía superávit comercial, superávit energético, tenía tarifas razonables y tenía un cambio competitivo. Eso recibieron y lo llamaron tierra arrasada. Decirle a los muchachos que nos devuelvan la tierra arrasada, porque nos devuelven 100.000 millones de dólares más de deuda, 50.000 millones de dólares de LELIC que iban a pagar los jubilados, las multiplicaron por 10. Nos devuelven otra vez, cambio atrasado, otra vez tarifas atrasadas. Solo digo que ojalá que ahora, si le toca una segunda oportunidad... Sí, ahora no sé si es la EMBOC. Yo creo que son buenos funcionarios, eso es lo que yo creo. La situación es muy difícil, porque es muy difícil que no aumente la inflación. Pero ayúdame con esto, a ver si se entiende del otro lado, porque la verdad que está bueno, digamos, uno dice no hay que mirar para atrás, pero son los de atrás los que vienen y se suman ahora, digamos, se sumarían, creemos, no sabemos, no tenemos la idea. Están en el avión, hay uno que está en el avión. Ahora vamos a mostrar el avioncito, están viajando en este momento a Nueva York. La pregunta es, ya entendí, mejor que el gobierno actual, horrible, digamos, cualquier cosa. Eso es lo que dijiste, fuiste, votaste a mi ley y van a acompañar como partido, como espacio político, las políticas de mi ley que no sabemos cuáles son, vos las sabés, eso te pregunto. ¿Sabés qué van a acompañar? A ver, nosotros nos vamos a acompañar de manera crítica, digamos, vamos... A crítica. A ver, yo no he creído nunca que el poder ejecutivo sea el único poder, existe una constitución y el poder legislativo tiene su independencia, por lo tanto, nosotros vamos a tener una actitud muy clara de apoyo porque entendemos la dificultad del momento. Pero sabés qué, eso te pregunto, porque nosotros no sabemos. ¿Iba a ser la dolarización? No es, ahora es la LELIC, no sabemos, iba a ser Caputo, no lo confirma, digo qué. En el punto... El gobierno empieza el 10, nos enteraremos, yo, la verdad, alguna idea tengo de qué es lo que va a pasar, pero no es mi función a... ¿Atenés? Sí, yo creo que sí, bueno, es muy simple, digo, para poner una cosa básica, porque a nosotros vos mencionaste una cosa, la duplicación de la inflación, cuando vos tenés un atraso cambiario que hace imposible que la economía funcione, ¿sí? Ya estamos en recesión, cuando tenés un atraso cambiario que hace que te quedás sin dólares y por lo tanto paran las cirugías porque no hay stents, cuando vos tenés una política que te dejó sin nafta, ¿no? Que ya en plena, para que en plena campaña te quedés sin nafta porque ya estás tocando fondo, cuando vos tenés atraso tarifario, cuando vos tenés... Digo, todo eso, aparte, hay un problema de precios relativos, yo tomás un colectivo, ¿sí? Y te tomás un café en el bar de la esquina, el café te cuesta siete veces el pasaje de colectivo, entonces, eso no puede funcionar, en ninguna economía puede funcionar, tiene que haber un cierto equilibrio, ¿vos cómo creés que se ajustan los precios? ¿Va a bajar el precio del café o va a subir el del colectivo? Bueno, entonces, todos los precios reprimidos que este gobierno ha estado reprimido ahora con el plan van a subir y el plan platita del 2021 que todavía estamos pagando con inflación se transformó en el plan platota porque el plan platita del 2021 que trajo los inconvenientes de inflación en los que estamos ahora con la inflación corriendo desde antes de la hiperinflación no sabía algo así fue un punto del PBI ahora metió en dos meses metió tres puntos del PBI entonces, el año que viene va a ser muy difícil la diferencia es que con masa iba a ser un año igual de difícil para hundirnos y este puede ser un año difícil para salir vos le querías preguntar sobre la relación con Javier Milley en un punto donde lo primero que uno se pregunta es bueno si Macri dice A y Milley dice B ¿quién va a tener la última palabra? esperemos que el presidente para no repetir el error de Alberto Cristina y después yendo al archivo hay algo que a mí siempre me quedó marcado que entiendo que la política hay que comer el sapo Milley en 2018 cuando él te dijo supongo que lo vas a recordar definición propia de un infradotado y leo textual la palabra de Milley pedazo de mierda la igualdad solo se alcanza por medio de la violencia a su vez la libertad de uno no daña a otros parásito hijo de puta estás dispuesto a sostener cualquier atrocidad con tal de aferrarte a la poltrona ¿Quién a quién? porque son bravos los dos Milley te lo dijo a vos yo nunca por eso Milley te lo dijo a vos me imagino que para vos esta situación fue o ya está pasado pisado cuando se dice no Javier se disculpó con eso ah se disculpó si se disculpó yo tengo una relación siempre tuve una relación relativamente cordial con él cuando no estoy de acuerdo yo no tengo muchos pelos en la lengua con nadie se lo digo se disculpó por eso y la verdad es que creo a ver yo pienso te dije como voté ¿no? y lo hice público porque no solamente voté sino que hice público mi apoyo publiqué artículos publiqué artículos incluso en el exterior todos mis amigos progres de Europa no me hablan más porque se ofendieron pero yo creo que la Argentina o sea se vuelve de esto la Argentina la Argentina la Argentina con masa iba al desastre no solo por la incapacidad de masa y la falta de escrúpulos de masa sino porque el populismo te va hundiendo y te va desgastando digo Cristina fue peor que Néstor el segundo gobierno de Cristina fue peor que el primero de Cristina el de Alberto fue peor que el segundo gobierno de Cristina ¿cómo creías que iba a ser el de masa? ya en una situación extrema donde el país está que no da más con la lengua afuera con un hartazgo social digo ¿cómo iba a ser? entonces a mí me parece que hay momentos en que hay que superar estas ahí le doy la razón a Cristina después de un poco uno puede hacer las percibidas ¿quién lo hubiera dicho? bueno porque yo no lo digo en lo personal yo tampoco me olvido y si revisás un poco yo también he hecho críticas fuertes a Javier pero me parece que hay un momento en que bueno si vos te pones de dirigente político tenés que pensar a Patricia le dijo terrorista pone bombas en jardines y después yo eso lo hablé personalmente con Javier le dije unas cuantas cosas personal en la cámara hice un discurso pero también lo hablé primero con él en los pasillos si ella pudo superar eso la artillería verbal digamos no fueron palabras cordiales las mías así que bueno Fernando Iglesias muchísimas gracias 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 gracias